Pocos combaten el frío como lo hace David Bustamante. Su fórmula ya la veis, seguir haciendo deporte rodeado de sus amigos, sudar la camiseta y lo más importante, arroparse. Bustamante sabe dónde encontrar su personal lugar cálido, en su tierra y rodeado de su familia. ¿Cómo ha pasado las navidades? Hemos pasado genial, como siempre, comiendo, bebiendo, cantando, en casa, con abuelos, tíos, con todo el mundo. ¿Los reyes cómo se han portado? Demasiado bien. Yo no creo que me porte tan bien para todo lo que me traen. El nuevo año de la familia llega cargado de nuevos proyectos. David sigue con una agenda llena de compromisos profesionales, mientras que su mujer, Paula Echevarría, está inmersa en el rodaje de Gran Reserva, una serie llena de aromas que llegará muy pronto a la 1 de Televisión Española. La verdad es que es una serie de una factura exquisita. ¿Cuál es la que te gusta de Gran Reserva, Kiko? Dilo. Kiko lo dice. Recomienda. Como recomendados, estamos todos a escuchar el nuevo disco de Bustamante, un trabajo mucho más rockero de lo que acostumbra, y con una canción muy especial, dedicada a su hija Daniela, a la que considera su universo de todo. Desde que se casaron hace más de tres años, la pareja ha reordenado sus prioridades. Ante todo está la familia y luego el trabajo. Quizás sea por eso por lo que no se animen a tener otro hijo, al menos de momento. ¿Tú sabes el trabajo que da una? Dejate un poquitín que ella vaya creciendo para poder entrar otra vez en el tema de pañales. No, un poquitín más adelante. Hay que dejarla que sea la princesa ella por más tiempo. David Bustamante ya tiene en casa a su princesa, pero quien está deseando conocerla es su compañero y amigo, David Bisbal.